Yo me creo la mejor porque uno tiene que creerse la mejor, o sea, no vas a ir con la vida pensando que los demás son mejores que tú, no, yo me creo la mejor, creo que hoy por hoy soy la mejor reportera del Ecuador y sin temor alguno lo digo por mi sagacidad, por mi empeño, porque no soy una reportera de escritorio, no soy una reportera de escritorio, no soy una reportera de escritorio, no soy una reportera de escritorio. Porque no me gusta eso de las indirectas o van a pensar, ay, eso es para mí y detesto a las personas que se agarran las cosas sin ser para ellos. Todo bien, todo bien, todo bien, algo que te vas a decirme. Sorriendo siempre como Valeria, ella siempre anda sonriente. Y Henry también. Le dije que ella es mi favorita, pero no cree. Mira, le dije, Evelyn y la cita son los mejores reporteros de este país. No, no, escúchame, hay una frase que yo digo, cuando te crees que eres el mejor, dejas de serlo. Humildad. Henry me dice un libro, pero yo simplemente le dije. ¿Es un libro? Sí, pero es que, oye, yo no hice nada de eso. Te saca, tau. Te saca, tau.